Quiero contarles una cosa, cuando aún era niña recibí de manos de mi madre un libro de regalo recuerdo que en su primera página decía lo siguiente nuestras sombras son más grandes que nosotros mismos lo que yo puedo hacer hoy en día por este país es darle la oportunidad a mi comunidad la comunidad hispana para que siga educándose darles una visión de futuro, motivarlos para que continúen una profesión eso ayudará a que tengan una mayor autoestima y una mejor calidad de vida con ello obtendrán mejores trabajos y así le darán a sus hijos no solo un mejor futuro sino que también un muy buen ejemplo y un mejor modelo a seguir alumnos, este es solo el primer paso y recuerden que para lograrlo existe un solo gran secreto dedicación, dedicación y dedicación Hola chicos y chicas, ¿cómo están mis valientes del GD? este fue mi primer discurso en la primera graduación hispana que realicé en el estado de Colorado por allá por el año 2005 palabras más, palabras menos habría sido el discurso de este año y así ustedes se verían en una graduación como esta como yo misma les enseñé a visualizarla lamentablemente por la pandemia ha sido imposible celebrar vuestro logro pero no por ello ha sido menos importante desde la distancia deseo felicitar a todos quienes se graduaron ya sea quienes se estudiaron en nuestras clases presenciales en Antarctica Academy como a quienes lo hicieron a través de nuestra aula virtual en GDFacil.com y por supuesto haciendo extensiva nuestras felicitaciones a todos los hispanos tanto en Canadá como en los Estados Unidos e incluso a aquellos que lo tomaron en sus países de residencia o en su lugar de trabajo como bases militares o consulados apostados en muchas partes del mundo a todos quienes lograron su sueño aquí va mi mensaje como decía el gran líder hispano César Chávez ¡Sí, se puede! ¡Felicitaciones clases del 2020! Ahora ya son graduados ¡Felicidades! Les habló la maestra Jimena